Yo soy Cibriano Godoy y mucha gente dice que soy un meme, lo que no te dicen es que estamos derrotando a la nueva vieja política progre de México. Hay quien dice que soy un ranchero, el de las 200 mil cabezas de ganado, lo que no le dicen es todo el empleo que he generado con un ranchillo apenas de mil hectáreas que tengo allá en Hidalgo. Hay quien dicen que soy el de no me toques raritos, lo que no te dicen es que en mi gobierno hemos enderezado a más homosexuales y ahora hasta familia tienen. Hay quienes dicen que me la paso viajando, lo que no te dicen es la cantidad de cubanas que hemos sacado de esa isla comunista y que eso ha hecho una derrama económica en inversión extranjera de más de 4.5 millones de dólares en el Hong Kong y eso solamente en Tijuana, Baja California. Dicen mucha gente que soy tradicionalista y sí, ahí sí tienen razón. Ya probamos el cambio y vean nomás cómo nos dejó. Yo soy el de las viejas ideas, el del viejo México, el México que sí funcionaba. Lo nuevo es lo nuevo viejo, si no, pregúntale a Tampala Viejo León. ¿Estás o no estás con el gallo? ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Comenzó el programa, así que tal el playtron. Esto es A-N-B con el chaparros y la sari, la lorquilla. Esto se llama A-L-B. ¿Qué tranza, muchachos y muchachos? Serán ustedes bienvenidos a un episodio más de A-L-B. A-L-B-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¿Qué pasó, chaparrón? No sé, yo tampoco sé qué pasó. Pues es que así es un intro normal de ALB, chaparrón. Si tienes prisa por irte, güey. Me caiga que si tienes prisa de irte. ¿No has sido miembros al aire, güey? Todavía no. No, ya ibas y fuiste. Habíamos hablado en el programa pasado. Sí, ya. En el que no traías chamarra. O sea, la misma historia, pero sin esta chamarra, güey. Ah, casualmente el donde tú tenías chamarra. Ajá, no, 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 no. Este mismo programa, ya, ya, ya. ¿Cómo andas, amigo, Lalo? Chido. A toda madre. A toda madre, muy bien, güey. Oye, este, ¿qué cuenta la vida todavía? Pues la verdad es que... Tranquilo, güey, si nos vamos a ir a tiempo, güey. La vida es bonita, chaparrón. La vida es, la vida es... A veces uno se pone introspectivo y dice, ¿para qué? ¿Para qué todo? Si al final te mueres a la verga. Al final te mueres a la verga. Life's a bitch and then you die. Sí. Al final, mira, puedes ser tú un bitch, una leyenda como ¿Quién te gusta? ¿Quién crees que sea una leyenda mexicana? ¿Pedro Infante? Pedro Infante. Pedro Infante. Y se lo cargó toda su reputa madre. ¿En un avión? Completita, ¿eh? Ni siquiera así de que, ay, la mitad, no. Y aparte, casi, casi de sus mejores momentos, ni siquiera disfrutó tanto sus años de... Güey, yo ahora ya soy, ya, ya somos mayores que Pedro Infante, güey. ¿Se volvió antes que nosotros? A los 39. No mames. A los 39 se lo cargó San Pla. Y ve, sus hijos ahí, ni lo conocieron, yo creo. Ni nosotros a ellos. Ninguno se hizo famoso, ¿no? Sonia Infante, ¿no? Gustavo Adolfo Infante. A ese güey no es, no es, no es. No es, no es. Perdón, luego nos equivocamos con los apellidos. Con las familias. Resulta que Benito Castro no era familiar de Verónica Castro. ¡Ah, chinga! Ni del güero Castro. De ese que no era. Ni Gualberto Castro, sí. Bueno, pero el güero Castro sí es familiar de alguno de los dos. No, de Verónica. De Verónica. Eso sí, eso sí. Y Gualberto de Benito. Y ya, fíjate. Ahí estaban los hermanos Castro, que se llamaban. Sí. Y hay como... Pero los Infante no, ¿eh? Infante sí, no. Los Infante sí, no. Como que no... O sea, al menos por lado de Pedro Infante, como que ninguno se hizo así famosón, así cabrón como el papá. Sí, no. Además, qué culero que el grado más bajo de la milicia sea el apellido, ¿no? O sea, porque no hay unos general. Pedro General. O sea, Pedro Verga. Pedro Comandante. Exacto. Pedro Infante. Pedro Razo. O sea... O hay así como Pedro Señor. Si hay Pedro Infante, Pedro Señor, ¿no? Pedro Tercera Edad. Pedro Geriátrico. Pedro Zenil. Bueno, pero Zenil sí existe como apellido. Zenil. ¿Sí? No. Sí, sí existe. Yo conocí a Pam Zenil. ¿Tú conociste a Pam Zenil? Ah, sí, sí, sí. Sí, y el apellido es Zenil. Ella no, pero la apellido sí. No mames, sí es cierto, güey. Pichos apellidos luego que... Se supone que el apellido era de donde venías o el hijo de tal o de la familia de tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después ya... O de qué se dedicaban. Los de Estados Unidos son de a qué se dedicaban. Ah, chinga, ¿cómo? ¿En serio? Así. Sí. Fisher es de pescador. ¿El carpenter? ¿Smith? ¿De qué? ¿Smithson? ¿Smithson es del hierro, no? De algo así. O sea, eran como los herreros, los Smiths. ¿Ah, sí? O sea, todos los... Golfman. Golfman era del... El hombre con dinero. Del oro. Del oro, ajá. Sí, pero se supone que ese es como el origen de los apellidos gringos y de nosotros sí del lugar de origen. O sea, tú eres de la villa. De la villa. Porque quieres pillar. Sí, sí, sí. Yo soy de la sala. Qué pendejo. ¿El señor dónde es? ¿De la sala? Ahí lo encuentras. Siempre está en su sala. Se van a mi casa, lo más seguro es que me vayan a encontrar. El señor de la sala. El señor de la sala. Está cagado. ¿De otros países cómo será? ¿En África cómo será? Ahí de acuerdo a cómo... El que come diario. En happy. Depende cuántas veces comes a la semana. Depende qué animal se comió a tu familia. A tu familia. Eso es el jaguar. No aguas con los jaguars. Cuidado con los jenen. No corren rápido. Ha de ser bien feo que te coma como un hipopótamo, ¿no, güey? Yo creo que cualquier animal que te coma. Bueno, sí. Obviamente. Porque además muchos no se preocupan en ver si ya estás muerto o no. Oye, algo que se me pasó contarte, Chaparrito. Apenas fui también... Conocí a Montserrat Olivier. No mames. ¿Y si es muy güera? Es muy güera, muy alta y sí está muy bonita, güey. O sea, sí tiene sus bastantes añitos, pero la verdad, muy, muy bonita la señora. A la que ya se la estaba cargando el plátano era... Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, güey. Pero espérate. De pronto me... O sea, la neta, pues sí saqué el fan y le dije... Al Chile en Montserrat, fui muy fan de cuando hacías tus reportajes para las Olimpiadas y para los Mundiales. Eres la verga, la neta. Y me dijo, no, pues estuvo chido. Me contó ahí algunas cosas. Y me contó, güey, que eso no sé cuánta gente lo sepa, pero un león le comió la mitad de un dedo, güey. ¿A Montserrat Olivier? Ajá. Fíjate que se sabía. Y me enseñó su dedo, güey. Un león bebé, ¿no? Un cachorro. Un león. En México, dice. Ajá. Inclusive que estaba en un zoológico y que ella de pronto, que siempre ha sido como muy aventada de la chingada y que estaba acariciando a una leona y que no le hacía nada. Y que estaba ahí acariciándole y que la leona, ay, qué bonito. Y que luego la mía y la chingada. Y que de pronto nomás la leona le hizo, au. Y dice, y se lo pasó. Ah, la verga. Y que en ese momento dice ella que, dice, yo nomás sentí calientito. Pero cuando vi que se pasó algo, dije, a la verga, qué pedo. Y vio, y güey, su dedo. No, mames. Hasta me enseñó una foto, güey. Ajá. Y se le ve así su dedo rojo. O sea, que ni sintió. Y ya viendo el dedo así, ¿no se desmayó algo? Pero dice que ya que. Ya que lo vio, le dolió. Sí. Ahí sí le dolió. Qué locura, güey. Qué locura, güey. Güey, pero tenía así su dedito, güey. No, mames. Un pinche león, güey. No le duras ni diez segundos. No va, nada. No, güey. O sea, una vez le hice esta pregunta al Muelas en el Buenos Humos, que lo había visto en otro lado, que era, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? En otro lado, se me hace conocido ese. Ese contenido se me hace conocido. No sé de dónde. A ver, dame más, dame más. Dame más, dame más. Pero, este, espera, el próximo contenido de ALB, ¿cuál es tu opción? Oye, que por cierto, yo nomás lo voy a poner en la mesa así nomás. Y miren que me caen bien toda la banda de La Cotorrisa. Lo que no me cae bien es la gente que luego nomás está mamando. A ver. En La Cotorrisa van a hacer algo como La Logia, güey. Ajá. Y están haciendo callbacks y la chingada. ¿Y no van a decir nada a la gente? O sea, no. Porque si alguien dijera, nosotros hicimos un apadrinarnos porque, ay, parece que les mentamos la madre en la sala de su casa, cabrón. Seguro así les van a ir a escribir cosas. ¿Pero van a hacer una logia? O sea, ¿se van a subir comediantes y les van a hacer chistes? ¿Van a hacer comediantes? Sí, están haciendo callbacks y todo. ¿Pero les van a hacer chistes o...? Ahí todavía no se sabe. Ah. Pero ya están, van a sacar comediantes nuevos, van a sacar en sus programas que hablan, que digan sus rutinas. Ya, porque si había visto eso, que estaban haciendo ahí como llamados y tal para un contenido de ellos, que es como, supongo que es más como cazar talentos, ¿no? Es más como... ¿Como Comedy Central? O sea, supongo que será más, no, más bien como The X Factor o algo así, ¿podrá ser? O sea, porque hasta por el título del programa, ¿cómo se llama? Los Especialitos. Los Especialitos. Sí, o sea, supongo que irá como por ahí el... No lo sé, la neta, miren, ¿para qué se quejan de que ahí se parece a tal? O sea, disfrútenlo ya, tan, tan. Sí, la gente, o sea... Tampoco no es que estemos inventando el hilo negro de todo. Nadie, nadie. Ayer, ayer... Bueno, sí, la otra vez me habló un compa, güey. Que fíjate, ahí, voy a hablar de eso. Porque me dio mucha risa la pinche llamada que me hizo, güey. Un compa con el que yo estudié la carrera, güey. Con el que trabajamos, güey. No sé si lo llegaste a conocer al Alex Trejo, güey. Ah, creo que sí. Por ahí produjimos el rodeo de impro. O sea, lo produje con ese güey un ratillo. Bueno, ese güey me habla, güey. Específicamente. Me habla y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás la chingada? Oye, fíjate que compré unas cámaras. Ah, ok. Unas cámaras de alta gama. Órale. Chingonas. Hasta ahí, ¿tú qué piensas? Qué chido, ¿no? Pasa mental. Qué chido, tal. Yo, pues, me dedico a la creación de contenido, tal. Ese güey se dedica a grabar y la verga. Pues me dices, a lo mejor quiere grabar algo y me va a invitar. También puede ser. No, o sea, como por ahí, ¿no? O sea, cámaras. Pero fíjate que no me llegaron las cámaras. Ah, cabrón. Me llegaron unas botellas de jabón foca. Y las cámaras eran como de a cien mil baros, un pedacito. O sea, cámaras. O sea, las compró en Mercado Libre o qué chingados. Las compró en Amazon. ¿En Amazon le hicieron eso? Eso fue lo que me dijo. Ok. Bueno, a Jaciel le hicieron eso también, güey. ¿En Amazon? Sí, ¿no? Este, Johnny. Sí, unos micrófonos. Compró unos micrófonos y le llegaron unas velas aromáticas, güey. ¿En Amazon? ¿En Amazon? No mames. Sí, sí. Ajá. Bueno, y entonces me habla, me dice, me mandaron esto. ¿Cómo ves? ¿Crees que debería de hacer un video con respecto a esto? Mmm, pues sí, pero no tienes cámaras. Ni modo que no grabes con tu jabón boca, pendejo. No mames. Ay, ¿por qué ahora se me ocurrió eso antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntarte si crees que es pertinente que yo grabe un video denunciando que no me han llegado a las cámaras. Y tú así cuidando a Isabela. Este. No sé, no. O sea, le platiqué tu caso, ¿no? Le platiqué el caso de que tú grabaste el video, tal, 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 digo. Pero, a ver. No es Amazon. No, no era Amazon. No le regresaron su lana, pero él, pues, tiene un canal de tantos seguidores. No, funciona, ¿eh? La verdad es que yo he visto mucha gente que funciona, pero yo lo primero que haría era resolver el pedo. Si es Amazon, yo cuento con un seguro donde le digo, vete a la verga, esto no es. Saco fotos. De hecho, mucha gente dice que tú te puedes empezar a grabar cuando recibes el paquete para que comprobar que estás abriéndolo. Que no fue autorrobo. Que no fue autorrobo y que no estás haciendo eso. Yo lo primero que resolvería es el pedo del dinero. Porque la neta, o sea, si compras dos cámaras de 100 mil varos, son 200 mil varos. No te va a dar un video, no te va a dar eso. O sea, yo he servido de mil ochocientos pesos y tantán funcionó, pero no 200 mil varos. O sea, estaría más preocupado por 200 mil varos que por hacer un video. Y aparte le digo, pero pues tienes que meter tú una reclamación. Si te llegaron las cosas que no son, tú metes una reclamación y ya Amazon arrebé todo el pedo. ¿Hace cuánto fue eso? ¡Ayer! Ok. ¿Y cuándo metiste la reclamación? ¡Hoy! ¿Y por qué no en el momento? Pero quería saber si hago un video o no. Y así. Brother, no sé, güey. O sea, yo me dedico a creación de contenido de otras cosas. No necesitas a alguien específicamente de creación de contenido para decirte si haz un video o no haz un video, ¿no? No, y además con el hecho de... Creo que tienes que saber si estaría bueno hacer un video, pero el por qué, ¿no? O sea, ya no te dieron... Yo hice el video hasta que no me dieron respuesta y que vi que ya no había... Que ya no había modo de... Ya no había modo. Si hubiera sido un día o un día anterior, pues no lo hubiera hecho, ni siquiera lo hubiera contado. O sea, yo guardaba, esperaba el momento donde decían, ya, se pasaron de verga estos cosas. O sea, yo lo que le dije fue, pues, si quieres graba todo desde ahorita. O sea, todo el proceso, las respuestas que te den y la chingada. Y ya después de un mes, por lo menos, de que ya no te dieron respuesta o así. Y a un mes después, pues entonces ya haces tu video ahí reclamando. Porque el güey como que le daba miedo de que si no le fuera a afectar en el proceso, que grabara un video y que lo subiera en la chingada. Sí, puede ser posible también. Ah, pues fíjate, yo no sabía ese pedo, güey. No, y además por el costo. O sea, 200 mil baros no es nada barato, güey. Sí, no. O sea, entiendo que el güey estaba preocupado de la chingada, pero ese consejo... O sea, no me tenía que hablar a mí específicamente, güey. A lo que voy es que no creo que me tenía que hablar a mí específicamente, güey. Pues no, pero... Ah, y por cierto, hablando de... O sea, de lo mismo que pasó, un ejemplo no es exactamente lo mismo, es similar, pero le pasó a César Bono, güey. ¿Viste lo que pasó con César Bono? César Bono usó su Twitter y entonces dicen, oigan, necesito su ayuda, banda, porque ya pasó un año donde esta persona, que no me acuerdo cuál es el nombre, búscale cuál es el nombre de la persona, lleva un año viviendo en mi casa y no me ha pagado renta. Y ya me dijo que no me va a pagar y que ching... Casi, casi, que chingame. Que le haga como quiera. Por favor, por amor. Y entonces resulta ser que el señor, pues, ya estaba desesperado, que lo entiendo. O sea, si no te pagan un año, como eso es como muy normal. ¿Y qué hacen las autoridades, güey? Es que aparte, ahí es un rollo, güey. La neta, es un rollo bien cabrón el hecho de, pues, abrir las puertas a una propiedad tuya. Jessica Ellie. Es L. Jessica Ellie. Ah, claro, porque está seguramente denunció. Bueno, y dijo, esta señorita, pues, no me paga y, pues, yo estoy aquí como pendejo. Por favor, ayúdenme, ¿no? Porque las autoridades tampoco no hacen nada. Bueno, resulta ser que la historia da un giro ahora porque en C4 Jiménez me acabo de enterar que la señora demandó a César Bono ahora. A la verdad. Por amenazas, güey. No, que la chinga. Por amenazas y que según esto, que él tiene varias llamadas, que el señor César Bono lo ha dicho, güey, págame. Oye, ya págame. Págame. Ya págame mi renta, oye. Ajá, y si no, pues, voy a aplicar otras cosas, ¿no? Pero, pues, yo creo que en la desesperación, ¿no crees? Qué huevos, qué huevos de la otra. Así es. Me está amenazando. Oiga, ¿cómo ve que me está amenazando que me va a denunciar si no le pago renta de su casa que estoy utilizando de manera ilegal? Que hace un año no le pago. Que hace un año no le pago. ¿Cómo? Es que me cae de madre, güey, que hay gente... Que tiene huevos. ...hijas de su pinche madre, güey. Es correcto. Y los más hijos de su puta madre son los más cínicos, así, con unos pinches huevotes, güey. Sí. Para mandarte a la mierda. Y les vale ver... Pero verga, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, dicen... Ah, sí, pues, ese señor me está amenazando. Hay que demandarlo. ¡Págame! ¡Págame, culera! Sí, güey. ¿Y ahí qué procede, güey? O sea, ¿cómo funciona el pedo, güey? ¿No te puedes meter así por la fuerza, güey, a la casa, güey? No, no, no. Eso está penado, güey. ¿Neta? Aunque sea tu propia pinche casa, güey. Sí, porque el gobierno... Eso también, sí, lo he leído. El gobierno defiende también un poco... Tiene un poquito más de derechos la persona que está rentando la vivienda. Ok. De hecho, pueden pasar dos años y un día decirle... Bueno, ya. Arreglamos el pedo, me salgo. Y nada más con que se salga, ya no te paga nada. Y entonces, obviamente, el dueño, ¿qué hace, güey? Dice, güey, con que me libere este pedo, güey. ¿Y no le puedes cambiar las chapas, nada? No, güey. No, no, no. Eso es allanamiento de morada. Es un pedote, güey. Es que no me digas eso, güey. No voy a pagar la renta el próximo año. Ya pensé en ahorrarme dos años de renta, güey. Todo depende. Todo depende. Porque justo por eso ahora ya los renteros ya pusieron una madre que se llama La Póliza. Sí, ¿te la dieron esa? No, no. ¿No? Pero quiero escucharla. Ok. La Póliza, de esa cuenta, cuando tú rentas un lugar habitacional, normalmente te piden, no, pues necesitamos una referencia, ¿no? Sí. Entonces tienes que entregar a veces escrituras de una casa, las copias, la mamada. Pero eso también... ¿La mamada? La mamada no sé. ¿Tú qué entregaste? Yo mamada. Bueno, el culo, la verdad. La mamada no me gustaba tanto. Lasco, ¿no? Ay, guacal. Meterte un pito a la boca, ¿qué haces? Mejor que se llene de caca, supito. Sí. Eso. Que se chingue. Que se chingue. Que querías andar de puto, ¿no? Ah. Chíngate. Y ahí, saludos a toda la gente que está comiendo y que estamos producinando por pollísimo. Porque además, si hay un... Que Johnny come de eso y nosotros también, gracias. Y te voy a decir, güey, si hay mucha banda, güey, que les pasamos... O sea, pasamos el link. Por cierto, si quieren entrar al grupo de Telegram, escríbanos para que les mandemos ahí el link. O ahí búsquenos. Pero sí dice... En la descripción está. Sí, sí ponen ahí, este... Yo como, escuchándolo. Ay, para la hora de la comida. Bueno, chupárselos a la sala. Y tú dices un pito con caca, güey, ya, lo madre. Bueno, resulta ser que también dentro de este... Me adelantas una renta y ahora la modalidad es una póliza. En donde muchas veces vale como 7000 baros, pagan mitad y mitad o solamente lo pagan. No te lesionan a ti. Bueno, pues esa póliza es también garantía para que te pasas de lanza, no me pagas y te pueda correr, güey. O sea, es otra cosita más ahí dentro de las especificaciones para que el rente... O sea, para que la gente, el dueño pueda tener control de su... Está bueno. Está bueno saber eso por si algo... A Guzgri, este famoso también youtuber que hace podcast, Guzgri también estuvo un año viviendo... O sea, le estuvieron rentando su casita. O sea, este era como de Infonavit y no le pagaron, güey, en un año. Y ese güey así sacaba videos y dice, no me paga este hijo de su puta madre, güey. Hasta que un día dice que llegó y que... O sea, llegó a su casa otra vez como a querer cobrar y ya estaba abierta la puerta. Se salieron. Se salió y le dejaron un pinche desmadre ahí en... Y la casa hecha mierda. Casa hecha mierda. Hijos de la verga, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué encima de no pagar desmadran la casa de otra persona? O sea, pinche gente mierda, güey. Y imagínate ahora César Bono cómo está, güey. O sea, porque una... Empuntado un año de que no le pagan. Entiendo que tengan la necesidad de una vivienda. Y entiendo que por ese lado no paguen la renta. Hasta cierto punto. ¿No? Hasta cierto punto. Pero que la desmadres, güey. Pues más bien es el hecho de... O sea, porque has visto los videos. También es muy popular este pedo de... Que llegan y... Sálgase a la chingada de mi casa. Y la gente... Usted no me puede hablar así. O sea, ¿por qué todavía tienen estos huevos para decir... No. Y no me voy a salir. Sáqueme si quiere. No puede. Y no le voy a... O sea, todavía hay huevos para decir... Sí le debo. No le voy a pagar. O sea, eso es lo que en puta no, güey. Sí, güey. No sé. Está cabrón porque tampoco conocemos la situación de las otras personas de qué... Qué... Qué hacen respecto a eso, güey. Porque... Pero no será mejor... Güey, estoy mal. Estoy de la verga. No sé cómo te puedo pagar. Te hago trabajo a tu casa, güey. O algo. Sí, pues sí. O sea, ¿no crees que podrás hacer ese pedo? Sí, sin duda. Señor, mire. La neta, tengo dos hijos. Estamos por la chingada. Estamos pasando una crisis muy cabrona. Dígame si yo se lo puedo compensar con otra cosa. O sea, puedo trabajar en donde usted me diga los fines de semana, puedo hacerle... Lo que sea, pero déjeme, déme chance, ¿no? Porque la neta no puedo sacar a mi familia nada más a la intemperie. Sí, claro. Ah, pues yo creo que la gente no es culera y también dice, a ver, ¿qué me puedo ofrecer este cabrón? ¿En qué es bueno? ¿Qué me puedo... ¿Qué le puedo sacar? Ahora, si me va a dar trabajo, que me alcance para seguir viviendo aquí en Polanco, ¿no? Porque... No, vivía... Según yo lo de César Bono, vivían en Huizquilucan, un pedo así. Bueno, Huizquilucan también es una zona 2-3, ¿eh? O sea, sí tiene casas acá 2-3 chiditas Huizquilucan, güey. Sí, ¿no? ¿2-3? Sí, sí, sí. Ahí son casones. Son casones, papi. Son casones, sí. No, no, no. Pero, Chaparro Salazar, no solamente vamos a hablar de César Bono y lo que está pasando, sino también de alguien al que tú le tienes, le guardas mucho cariño y aprecio, señor Mauricio Castillo. Que lo guardamos. El señor Mauricio Castillo. Pues, ¿ves que hablamos? Pero primero vamos a ver quién es Mauricio Castillo. ¿Quién chingados es Mauricio? Mauricio Castillo nació en la ciudad. No, pues es un productor de televisión, escritor, guionista, no sé si comediante. Comediante creo que... actor, ¿no? Es actor. Actor también. Actor y ese tipo de ondas. Pues fue muy famoso durante la época de los 12, 13 años de Otro Rollo, que era parte de la... Era parte del elenco de Otro Rollo. Este... Sobre todo en el flash, flash, flash informativo al estilo inigualable de Adal Ramones y Mauricio Castillo. Sí, era el pelón de ahí. Y también es pintor y ha hecho ahí como sus exposiciones y todo el pedo. ¿Qué pedo con ese güey? Pues resulta ser que el señor Mauricio Castillo... Mauricio. Se metió en pedos y tuvo que aplicar la de... Perdón, banda, pero me acaban de hackear mi Twitter porque la gente ya lo estaba chingando. Y es que pues empezó a tirarle y la señorita Lady Corrales pues filtró unas conversaciones que tenía con Mauricio Castillo. Y entonces alguien la sacó. Esta señora Lady Corrales estuvo... Era ex colaboradora de RMX Radio. Y entonces pues sacó... Miren, empezó el tuit con esto. Orozco, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Acabo de faltarme respeto durísimo, Mauricio. Por cierto, me gusta más Siqueiros. Una tuit ahí mamador que sacaron. Y entonces Mauricio le contestó. Pero donde se pone chido el pedo es que Mauricio le empezó a mandar DMs. Y entonces le empieza a decir, ¿qué más aprendiste provinciana? Qué padre que vengas a visitarnos. Nos llena de orgullo. Entonces la señorita le dice, Mauricio, respetuosamente voy a pedir que me dejes en paz. No sé cuál es tu pedo, ni me interesa. ¿No te interesa tampoco seguir esta conversación? Saludos. Y Mauricio, ja, ja, ja. Ok, estás muy cagada, en serio. Me divierte muchísimo contestarte. Es algo muy divertido, difícil de explicar. Ni pedo, así es esto. Aguántese, ingeniera. Y después le volvió a mandar en su WhatsApp. Estás muy cagada, ni aguantas nada. Saludos. Y la estuvo chingue, chingue. Le filtraron esas conversaciones y pues toda la gente. ¿Qué hace la gente en redes sociales? Luego, luego a acribillar. A acribillar a este pinche pelón, hijo de su puta. Este pinche señor pelón que se cree la verga. Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo no creo que le hayan hackeado su cuenta. ¿En serio? Yo sí creo que sí sea Mauricio. No manches, chaparro. Te lo juro, güey. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Solito, yo solito. Solito. Solito, solito. Así soy yo de mirar perspicaz. No manches. Sí. Está muy cañón, güey. Desde chavito siempre fui así, güey. ¿También fuiste a la escuela de genios como el cojo? No, no. No tanto así. No me hacía falta. Era lo suficientemente genio como para no sobresalir tanto. En calificaciones. No, pero a ver, es que... Pero hablamos de Mauricio Casillo porque tú tuviste un encontrón. Por eso digo que no lo hackearon, porque el señor sí es bien contestón en la red social. Subimos ahí un video de estos, de los que hacíamos antes de Desde Cero. Los videitos estos de premisas en corto, que casi ningún comediante está haciendo hoy en día. Hicimos uno de la América, porque además ese se hizo viral. Y cosas que nunca escucharías de un americanista, ¿no? Y pues se hizo viral. Pues hay gente a la que le da risa. Hay gente a la que no le da risa. Pero pues el señor ahí puso... Puso un comentario que la verdad sí me enchiló. A ver, ¿qué puso? O sea, puso algo así como de... ¿En serio consideran esto gracioso? Ándale, a ver. Yo no soy americanista, pero nada de esto está cagado. Mejor deberían de ponerse a trabajar. Y yo sí dije, oiga, señor Don Pelón... ¿Pero él te sigue? Pues según yo, no. No, según yo, no. Pues yo, o sea, seguro él apareció porque pues cuando se vuelve viral, pues como que aparece en varios lados, ¿no? Sí, es como si uno se pusiera a fijar en su trabajo diciendo... ¿En serio esto es actuación? Sí, claro. O sea, pues que le valga menos. Sí, no, o sea, yo sí le puse... Le puse, sí me siento insultado que venga, que me hable de gracia el menos gracioso de otro rollo. ¿No? O sea, le puse por ahí algo así y luego le puse algún otro comentario y ya no me contestó. Ya, ya no. Porque aparentemente solo le contesta a las señoras. Obvio, a Lady Corrales. No, o sea, a señoras como Lady Corrales, a ella sí le contesta. Este, a cabrones que sí se le pueden poner el pedo si se pone pendejo. Este, pues no, no. Tampoco pues tenga huevos y diga, pues estábamos cotorreando, nos agarramos y ya. Ah, ¿para qué salir su mamada de qué es acaso usted este, el señor, cuando señó el pito? ¿Cómo se llama el de la NBA de TV Azteca? ¿Se acuerdan? Ah, ¿y de Garay? No, güey. No, Garay. Garay. Enrique Garay. Enrique Garay cuando se le salió su pito en Twitter y que, ay no, perdón, me acaban de hackear mi cuenta. Y toma. Mi pito es aún más chico. Pues sí, pues tenga huevos y diga, pues... Sí, que no diga, bueno, mire, pues estaba cotorreando y se me salió, ya soy un viejo que se... Que se aleja y está. Una disculpa y ya. Ya, ustedes disculparán, ya, o sea... Se me fue o nada más estoy cotorreando. Se me enfrió la cecera porque pues estoy pelón y entonces, pues... Nunca me van a invitar a ninguna producción en la que esté Mauricio Castillo, ¿eh? Siento que no. No sé, no creo que se acuerde. No, ni que va este programa. No, de hecho también tuvo un programa con Marcela, ¿no? Marcela Lecuona, sí, 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 sí. No, déjate de eso, con Marcela Lecuona como sea. Tuvo una serie con Maribel Guardia, cabrón. Que además él era como el esposo de Maribel Guardia, güey. Sí, es cierto. No, ahí sí... Mis respetos. Mis respetos, sí. Sí se ganan como con 40 años de diferencia, ¿no? ¿O cuántos? Entre Mauricio Castillo y Maribel Guardia, yo creo que no tanto. ¿No? No, yo creo que no. O sea, la señora Maribel Guardia, ¿cuántos años tiene? Ya tiene su peseta, ¿no? Más de la peseta. No, Maribel Guardia, ¿peseta quieres decir 50? 50. No sé, súper más, güey. Sí, ¿no? 67 tienen. 64 y Mauricio Castillo. 64 años. Yo de Mauricio Castillo tendré a sus 60, güey. 50 y... Se ganan los 60, ¿sí? Sí, güey. ¿Qué? No, hola. No, pues si Adal Ramones tiene como 57, 58, güey. ¿Adal Ramones tiene 57? ¿Y qué se hizo? ¿Por qué se ve tan joven, cabrón? Pues, cabrón, semillonario como Adal Ramones. Pues sí, güey. Así te vamos a ver a ti al rato, güey. Ojalá, cabrón, tener ese dinero, güey. Y luego de su sonrisa que tiene ya Adal siempre. Así vas a estar... ¿Qué pasó, güey, chavaro? ¿Cómo estás? Sí. Todo jalado, güey. Ahí se se ve muy joven. ¿Cuántos años tiene Adal Ramones? Adal Ramones tiene... No, los buscadores del internet más lentos del mundo. Adal Ramones tiene 61. Sí, güey. Ah, la vida. Sí, no, güey. Y pues... Y yo creo que Mauricio Castillo es de la rodada. Sí, yo creo que sí. Se acaso un poquito más grande. ¿Y entonces Jordi también tiene ya esa edad? Sí, güey. La edad 10 menos. ¿10 menos? Pero no sé cómo se... No, pero no tiene 50. Mauricio Castillo es 63. ¿63? Yo creo que Jordi... Jordi es 52. 52. Si se ve chavo el Jordi también, güey, eh. Pero se ve de la edad de los otros, güey. O sea, los otros se ven más chavos. Sí. Porque Mauricio Castillo, pues sí, o sea, es 63, pero no se ve tan... Sí, no se ve tan... Pero sí está actuando como señor, ya. Sí, ya. Esas clases de actitudes son de ya, señor, más señor. ¿Por qué crees que antes... ¿Has visto este reel que dicen? Antes en México la gente envejecía más joven. Y entonces sale una chava así como reporteca y dicen... No mames. Señor, ¿usted cuánto señor tiene? ¿35 ya cumplidos? No, ¿cuál 35? ¿32? Y así ya bien calvo, güey. Así bien vergueados, güey. Sí, güey. Y señoras así de... Yo estoy cumpliendo ya 30 y... Pero chavito, o sea, bueno. La pinche leche de Chernobyl no acaricia, güey. Pero ¿por qué será, güey? Habrá sido que a lo mejor tenían hijos más chavos y eso hacía que se veían más viejos más rápido, güey. No sé, güey. También te voy a decir, creo que un poco como el look que... O sea, como ha ido cambiando la forma de vestirse, la forma de arreglarse. También creo que hoy en día como que ya hay más una conciencia, pues más de cuidarte, ¿no? Y como de... Cuando estabas morro, ¿qué pensabas de alguien que tenía 30 años? Un rucazo. Rucazazo, sí. Sí, sí, sí. Le decías, no mames, se voy a tener 30 años, güey. Sí, sí, sí. Bueno, que también depende. Hay ciertas personas que de 30 a 34, que ya los ves y sí se ven bien mergueados, güey. Que sí se ven bien dones, güey. Como el de la reta, ¿verdad? Que ya próximamente vamos a ver en este canal. Ya, ya. Ah, ya vieron el capítulo de la reta. Estuvo bien chingón, güey, ¿no? Estuvo bien chingón. Creo que ya hasta falleció el don, güey. Del que estamos hablando, güey. Del tiempo que... Pestejó sus bodas de oro, ¿no? O sea, culero. O sea, y si estaba bien chavo, güey. O sea, si no, pues tengo la misma edad que tú, güey. Sí, pues es que no sé qué tenga que ver. O sea, el estilo de vestirse, el modo de arreglarse. O sea, porque, por ejemplo, güey, Sergio Mayer, cabrón, que lo estábamos viendo en la casa de los famosos. Este, Sergio Mayer, güey, tiene 57 años, güey. Y al Chile está mucho mejor que nosotros dos, güey. No, mames. No solamente Sergio Mayer, todo Garibaldi, güey. O sea, todo Garibaldi. Todos los de Garibaldi están... Se van a juntar menos Sergio Mayer. Bien verga, güey. Y por eso está dolido. Pero Pati Manterola, la... El Charly. El Charly. Y los otros. La otra... ¿Ingrid Corredo se va a juntar? No, según yo, ella no. No, Ingrid, yo creo que no va a estar. No. Porque Charly es su ex marido y creo que no ha terminado tan chido. Y además, Pati Manterola fue la que se quedó con el nombre, ¿no? Que de ahí es donde viene todo el... ¿De Ingrid? O sea, ahora yo se llamo Ingrid. No, de Garibaldi. ¿Cómo se llama la otra morena? Pati Manterola y la otra... Pilar Montenegro. Pilar Montenegro. ¿Cuál? ¿Tú qué eras? ¿Team qué? Pati Manterola, güey. Y no lo sé, güey. Es que los dos estábamos... O sea, a las dos le entraba con gusto, pero Pati Manterola en mi secundaria sí... Pilar Montenegro también tenía su canción de... Quítame ese hombre del corazón, quítame de nuestra sensación, anda quítalo tú. Y ya... Rolón, ¿eh? Rolón. Y ya no tuvo ninguna otra más. ¿Ya no tuvo ninguna otra más? No sé qué se dice. ¿Quién cantaba de Garibaldi? Cantaba, cantaba, así de que cantara chingón. Pues creo que ninguno, güey. O sea, porque... Además, tampoco no es que tengan mucha pinche fuerza vocal en... Chipitipitún, 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 chipitipitún. Sí, no, o sea, no cantaban Power Ballads, o sea... O sea, no es que tuvieran la voz de Pavarotti. O sea, cantar la ventanita, la cantas cualquier... Ahí sí, para que veas, la pides en el karaoke, si de plano no puedes cantar bien la ventanita del amor se le cerró, es porque de plano estás negado para cantar cualquier canción. De hecho, tienes asma y no puedes cantar. Sí, no, o sea, eres José José ahorita. O sea, muerto. O sea, ya falleciste. Sí, o sea, estás de la verga. Pero va a regresar. Y tú crees que... O sea, ¿irías tú realmente a ver Garibaldi, güey? ¿El show de Garibaldi? No estoy seguro. O sea, hasta... Como parte del noventas Pop Tour, esos güeyes. No tengo la menor idea. Pero además ya se llaman GBS, ¿no? Ya no es Garibaldi. No sé qué. Y Sergio Mayer también está muy... Pero a ver, por ejemplo, ¿por qué está Dolin? Bueno, a lo mejor porque eran sus compitas. Sí, pues no lo invitaron, güey. Porque por lana no debe ser ese. Tiene un putero de dinero, güey. No creo que sea por lana, güey. O sea... Aparte fue diputado. Productor de Solo para Mujeres. Productor de Solo para Mujeres. Hay dinero. Ahora estuvo en la casa... Secretario de Cultura. Casado con una Camil. Con una Camil que ahí ya... Conejo, ya con eso es más que suficiente, güey. ¿No? Conejo, no, mames. Con menos de eso, güey. Sí, no. Con todo eso... Y seguramente los Mayer... No debe de ser una familia jodida, güey. Así como que... Ay, ¿dónde es? No, aquí en la unidad habitacional. Sí, no. No, pues yo vivía en Peñón de los Baños. Ahí toda mi vida. De hecho, todavía está mi tía Marí. De ahí salí. Ajá, ahí está la papelería en la que yo trabajé. Sí, no. Sí, los Mayer no creo que sea eso, ¿no? No llegas a una Camil... Sí, siendo un... Por ahí. Bueno, vas... Es que ya eres político y... Pues sí, pero pues igual también a eso lo pusieron. Sí, o sea, tampoco una Camil no es como que se vaya a juntar con un Juanito. Sí, no. No, no es como que... Por muy político que seas y la verdad. Sí, no. Con un Noroña, güey. Sí, no. Es como... Mamá, te presento a mi nuevo novio y el Noroña. González Llorona. Llorona, Noroña. Lloroña. El Lloroña. González Llorona. No, no creo. La verdad no creo, pero ha ido avanzando muy bien ese pinche Sergio Mayer, güey. En la vida lo ha hecho muy bien. O sea... Ya lo necesita más, eh. O sea, creo yo. Y digan lo que digan, la neta, pues ha escalado, güey. Sí. O sea, con suerte o quién sabe con quién chingados. Ahora sí que como diríamos en el barrio, a quién sabe quién se está cogiendo, pero ese cabrón para llegar a ser diputado y quería más, güey. Sí, güey. Y la gente... ¿Fue plurinominal? Eso sí sabemos si fue plurinominal. Yo lo sigo desde la casa de los famosos. ¿No lo sigues antes? ¿No lo sigues quién era? No, no, no. O sea, siempre sabió quién es. O sea, también, pues en ese tiempo de Suelo para Mujeres vio cómo mataron a dos de sus compas, güey. Eso, güey. Estuvo bien ojédete, güey. O sea... Y aparte los videos bien impresionantes, güey. Ese es el tipo de cosas que a mí siempre me impresionan, güey. O sea, que digo, qué cabrón, güey. Así que... Que la muerte te encuentra así nada más tan de vergazo, tal cual. O sea... Deja de eso, que estuviste a centímetros de ella, güey. Además, güey. O sea, no nada más. Porque ese hijo de la verga, güey, sí se llevó como a tres, cuatro. ¿No se murió? ¿Cuántos se murieron? ¿Uno? Según yo, se murieron dos. Sí, güey. Es como salen volando, güey. No, mames. Qué pinche miedo. Y estar ahí y todo... O sea, básicamente esa noche no durmieron, güey. ¿No? O sea, nadie. Es como de... No, mames. No es así como de... Bueno. Entonces, cortamos para... It's a wrap. Como gritan en las... It's a wrap. ¿Qué pedo? ¿Tacos o qué? ¿Quién jala? ¿De aquí alitas o qué chingados? ¿Producción? Pues ahí limpia el mes desmadre, ¿no? Sí. No, no, mames. Sí. Y al MP. No, güey. O sea, el pinche shock que te debe de durar. Un ratote, güey. Sales en tu puta moto, güey. Y yo creo que con el culo más apretado que nada, güey. Sí, no, mames. No, o sea... Yo no vuelvo a agarrar una... O sea, sin vivir nada de eso, güey. Nunca he agarrado una puta moto por miedo, güey. Nunca la agarraste. Ni en la marquesa. No, no, nunca he agarrado una moto por miedo. Un go-kart. A lo mejor en la marquesa algo así podría ser. Go-kart se ha agarrado. Pero así de traer yo una moto así en la calle. De esos bitches que como cagan, ¿no? No, parece que es de a huevo que hay que acelerar en la unidad habitacional, güey. Sí, no. Y ahora siendo... ¡Cállate! Sí, no. Y ahora siendo papá, menos traería moto, güey. No, pues no. No, ya no. No, ya no. No me voy a arriesgar a partirme mi madre, güey. Hacía lo pendejo, güey. No, pues ya. Eso se acabó, chaparro. Sí, no. De hecho, ya cualquier cosa... Nos aventamos del paracaídas, ¿te acuerdas? Nos aventamos del paracaídas hace un rato, como seis años. ¿Te aventarías? Yo creo que ya no. Ya no tampoco. O sea, quién sabe, puede ser. Eh, a lo mejor es más. De hecho, o sea, después de que nos aventamos me quise volver a aventar una segunda vez al año siguiente. Pero sí me dio culo. ¿Sí? Yo sí me volví a aventar. Ya me volví a... Yo sí me volví a aventar. O sea, ¿te volvías o te volviste? Me volví. O sea, ahí sí me volvería a aventar, ¿eh? ¿Sí? Creo que me da más miedo el bungee. Sí, el bungee sí da más miedo. Me da más miedo el bungee. No, a mí sí me dio culo ya la segunda, güey. Y luego se partieron su madre unos pendejos. Y más... Y luego también lo del globo aerostático, güey, ¿te acuerdas? A la verga, sí nomás. Y yo el día... Y le hice un cumpleaños sorpresa a mi papá y lo subí a un globo aerostático. Y sí sentimos un poquito la verga, la verdad, también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque chocamos, güey, con un poste, güey. A la puta madre. Y es que, o sea, desde que las pláticas te dicen así de, miren, o sea, aquí nosotros nos movemos con el aire. O sea, nosotros no podemos controlarlo, no es como que sea un capitán. Ah, pues sí. Entonces tenemos que firmar, obviamente, todo el pedo. Entonces íbamos, íbamos... Y se iba elevando el pinche globo y todos dijimos, ay, qué bonito, qué bonito. Y en eso de pronto, verga, güey. Pinche putazo. Y sacó hasta, pinche este... Era de luz, güey, para acabarla de chingar. La verga, güey. Y así, y todos así de... No, estamos bien, eh, estamos bien. Y fue como tres minutos así de... Qué verga estamos aquí arriba de esta... Güey, pues la morra del globo que se quemó, güey, la que sobrevivió, que se aventó, güey. Sí, güey, se aventó. Y aguantó el vergazo, güey. Creo que se aventó como de, ¿qué? Como de ocho metros un poco así, güey. Y aparte incendiada, ¿no? O sea, estaba así... Ah, pues el fuego la amortiguó. No, pero qué putazo, güey. De aventarte, güey, y sobrevivir, güey, y que tu familia se le haya cargado... No, güey, imagínate cuándo vuelves a ver ese video. Sí, no mames. No es como que una Navidad digan, ¡vamos a poner el video! No mames. Qué oscuro se puso por hablar de Sergio Mayer, güey. No, no, saludos a toda la gente, la neta, sí está peligrosón ese cotorreo, la neta. Oye, güey, y justo nos pusimos a ver, para sacar cosas del programa, de quiénes se habían puesto impertinentes en redes sociales. Porque en redes sociales, yo creo que, o sea, se hacen famosas las peleas de ciertos personajes. Sí. ¿No? Porque pues solamente son personajes públicos y la chingada. Pero yo creo que peleas en redes sociales hay perros todo el tiempo, güey. O sea, todo el tiempo seguramente se anda peleando gente. Yo era mucho de pelearme en Facebook, sobre todo. Facebook era mi red social donde yo me peleaba. Para pelearte. Sí me acuerdo, fíjate. Era muy peleonero, muy... Pero ni siquiera, no crean que como el Chaparro Salazar, en tu personal, güey. Sí, era el personal. En el personal, o sea, con gente que conocías y todo el pedo. Sí me acuerdo, fíjate. Sí, pues luego ponían cosas con las que yo no estaba tan de acuerdo. Y pues les contestaba, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué opinas? Y la vera. Y de ahí se anuaba la pinche rebambaramba, güey. ¿Sabes a quién le pasó igual? A Chávez Jr., güey. ¿A Chávez Jr.? Pues ahorita no ves que le está tirando a su papá porque lo anexaron, lo engranjaron. Y todavía sigue bien malito ese carnal. Ese pobre cabrón, sí. Qué culero, ¿no? O sea... Teniendo un chingo de cosas a su favor, güey. Ahora sí que ese cabrón puede ser un nepo baby y, güey, se está metiendo todo. Pues que también te voy a decir una cosa. Ese tipo de situaciones luego tienen una cuestión todavía más profunda que... O sea, por ejemplo, lo de Chandler, que sí supiste, ¿no? Que por ahí decían que... Que se murió. Que se murió, güey. Neta, güey. Y de un solo putazo y para siempre. No, güey, que el güey se volvió adicto porque de morro le dieron una medicina, güey. Que esa medicina contenía no sé qué pinches opioides y la verga, güey. Y que desde entonces... Para contener el dolor. Ajá. Y que desde morro, desde adolescente, güey. O sea, él era ya adicto. 15, 16 años, de ahí empezó a generar la pinche adicción. Por eso el güey era alcohólico y se metía pastillas y todo el perro. O sea, cuando entró a Friends, ya venía cargando ese pedo de las adicciones. Se notaba, ¿no? De hecho, se notaba mucho cómo cambiaba de peso. De peso. Pero yo te voy a decir una cosa. Siendo honestos, yo cuando vi esos pedos... O sea, sí se nota que está muy delgado y así. Pero era como de... A la verga, pues... Se puso a dieta un pedo así. Y ya después cuando... Lo primero que me enteré es que en ese entonces estaba tomando Vicodin. Que era lo que tomaba Doctor House para el dolor. Esa madre. Por eso estaba así tan pinche delgado. Pero ya ahorita que se murió, güey... A TikTok subieron ahí varios pasajes de su libro, güey. Del libro que sacó de todo el pedo. Leídos por él, güey. Bueno, no sé si leídos por él o por una inteligencia artificial. Ya en Chile ya no. Sí. Ya no sé. Ya caigo muy fácil en esas cosas. Pero donde platica sí que el güey estaba pero enganchadisísimo... Con esos opioides. De las pinches drogas el güey. O sea que recién operado en la verga el güey buscaba la manera de conseguir drogas, güey. Vea. Entonces, en el caso del hijo de Julio César, güey. Pues, ¿quién quita que no un pedo así? Pues, seguramente embarazó a la mamá de Julio Junior. Así, con un chingo de drogas en el cuerpo el pinche Chávez, güey. Está muy cabrón. O sea, no sabemos. Pues, no estoy tratando tampoco de justificar. Pero, pues, sí de entender, ¿no? Pero es que el pedo es de cuando tú estás viendo a tu familiar, pues, irte mucho a la verga, ¿no? A ser bien difícil para la familia, güey. Porque, además, pues... Y digo, la neta, banda, pues, uno... Pues, de pronto dice, pues, ahí le echas ganas. Y como familia te da gusto de que le echen ganas y toda la cosa. Pero imagínate cuando dices... No mames, ese cabrón tiene todo para ser feliz, güey. O sea, hay gente que se está rompiendo la madre por 200, 300, mil varos. Y ahí va, güey. Y ese carnal teniendo todo, ahí es donde dices, no mames, ¿no? Por eso, a mí en lo personal, sí he visto como cierta corriente donde dicen... ¿Por qué las depresiones no dan a la gente de escasos recursos? Porque no hay tiempo de pensar mamadas, güey. ¿No? Porque es... Vamos a chingarle, güey. O sí tienen, pero, pues, la tienen que ir cargando con ellos. O a la vida. O sea... Está muy cabrón, güey. A su chamba y otras cosas. Sí, también. No, no, no. Está, la neta, muy cabrón. Y, pues, ahora... Y como papá también, ¿qué haces, güey? Porque también... Esto también es algo bien cierto, ¿no? Uno siempre quiere un mejor futuro para su familia. Pero la balanza de chambear o pasar tiempo con mi familia es bien difícil. Porque entre más quiero un mejor futuro, más chambeas. Y más chambeas hace que tengas menos tiempo para tu familia. Y cuando menos tiempo tienes con tu familia, pues, imagínense, neta, el poder que tenía Julio César Chávez. ¿Cuánto tiempo estaba así? A lo mejor, ¿cuánto tiempo convivió con su morro, güey? Con sus morros, güey. Sí, y ahora también, a ver... ¡Qué madre! Sí, pero Julio César Chávez también seguro se la pasaba en las fiestas, en la cotorreada, metiéndose un chingo de droga. O sea, quién sabe, los primeros años de los hijos también son bien importantes, güey. Y quién sabe el morro cuántos vergasos no ha de haber recibido en la jeta, güey, en la cabeza y todo ese pedo. Y esa madre te chinga también la química cerebral bien culero, güey. O sea, ir cargando con todo eso, ¿no? O sea, lo reducimos casi siempre al pedo de, ay, pues, este güey, no, o sea, no aprovecha. Pero quién sabe todo el pedo por lo que debe de venir cargando. Y también hay mucha gente que hasta lo compara con su garnal, que le dice, ah, chingay, ¿por qué el otro güey no está loco, no? ¿Cómo pendejo? Y le dice, a lo mejor también su papá, como fue el primero, pues, este güey bebía más en la loquera. Y ya el segundo dijo, ay, güey, creo que sí la estoy cagando, ¿no? Sí, es que eso también, luego también algo que no es justo que no hagan con sus, con sus hijes, con sus hijos. Es compararlos. Sí, no, porque además dicen, pues, ¿qué? A ver, ve a tu hermano, ¿por qué tu hermano no? Porque son dos personas diferentes, les tocaron dos etapas diferentes de papás, ¿no? O sea, a veces los papás más primerizos a veces, pues, son más regañones, más golpeadores, más sobreprotectores. Y ya con el segundo es diferente. Entonces, por mucho que hayan nacido de los mismos papás, por mucho que hayan vivido en la misma casa, por mucho que son, no van a desarrollarse igual, ¿no? Como tú dices, con el primero, pues, el güey, pues, en la peda, coca, desmadre, la chingada, a lo mejor hasta le pegaba a su hijo, güey, a Julio Jr. Y luego, aparte, el pinche cargo psicológico de decir, quiero dedicarme a este pedo de ser boxeador, y todo el puto tiempo se la pasan comparándome con mi jefe, ¿no? Pues, sí debe de ser mucha carga. O sea, pues, sí está culero. Yo he visto los videos del Julio César Chávez Jr. Y la neta, pues, sí siento culero porque, pues, digo, chale, pobre chavo, güey. O sea, pues, sí debe de traer unos demonios bien cabrones en la cabeza, ¿no? Sí, y cómo los quitas, ¿no? Cuando es una adicción. Está cabrón. La neta, hasta donde quiera que esté Chávez Jr., la neta, pues, ni pedo, ¿no? Pues, engránjate, papi, o... Sí, pues, también piensa que... Piensa en tus morros, güey, la neta, porque si tú estás así, imagínate cómo van a estar tus morros, ¿no? Sí, tratar de que... Sí, pues, de tratar de salir de ese pedo que seguramente no es fácil, güey. Y la gente dice, ¿no? O sea, la neta, exacto. O sea, es bien fácil hablarlo, pero ya estar en esos momentos de cómo te engranjas y todo ese cotón. O sea, el Matthew Perry, por ejemplo, nunca pudo dejar de... O sea, todo el tiempo luchó contra ese pedo, güey. Y siempre... No, pues, no solamente él, güey. Hasta que se murió, güey. Todos los que se han matado a la vera. Anthony Bourdain. Sí, todos. O sea, como se... Robin Williams. Sí. O sea, todo el tiempo estuvieron depresivos, aunque tú los veías, dices, no mames, ese carnal ha de vivir bien chido. Sí, güey. Y por dentro te está cargando la vera. Por eso, valoren la vida, valoren los momentos de felicidad. Y sobre todo, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Y acabamos, amigo. Chido, banda. Cuídense mucho. La neta es de que, pues, valoren un chingo lo que tenemos y lo que tienen, ¿no? Sí, nosotros los queremos mucho. Por favor, no se mueran. Síganos viendo. Diviértanse. Y cotorreguen. Si se mueren y nos quieren dejar herencia, mira, es... Aquí estamos. Aquí estamos. Nada más, pues, dejen ahí... Si quieren, no, para nosotros, para los hijos. Sí, nosotros ya vamos de salida. Sí, nosotros no, si quieren, no. Para la producción del Johnny, dice. ¿Qué más quieres de nosotros, Johnny? ¿Qué más quieres de nosotros, güey? Ya, basta. Ya, pues, ya es hora, ya vámonos. Es que a veces, como del otro programa, ya no le están pagando un contenido, entonces... Ah, vale, vale. Solamente el Nacho se ríe. Cámara, banda, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo ALB. Aguanta la vara o, si no, que chaparretón. ¡Chúpenla! ¡Cámara! ¡Vámonos!